Música Hola aquí mochitas, bienvenidas al canal Voy a estar utilizando para este maquillaje este primer de ojos de O2O Y lo pueden encontrar aquí abajito en la cajita de información en el indirecto a su tienda Está súper bueno la verdad, la recomiendo mucho Voy a estar utilizando también la paleta de Beauty Glaces, la de 63 colores si no me equivoco Y también está aquí abajito en la cajita de información en el indirecto a su tienda O también lo pueden comprar por Amazon Así que aquí voy a estar utilizando ese tono medio rojizo, rojo oscurito Y con una brocha plana voy a estar colocándolo en forma de uva toquecitos Y después voy a pasar a difuminar Primero lo voy a colocar todo abajo de la cuenca Luego para la sombra de transición voy a estar utilizando este color de aquí Que es como un naranjita pero bien bajo Y voy a estar difuminándolo muy bien todo como ven para encima Música Aquí voy a estar retocando aquí mochitas un poco de sombra roja Y difuminando un poco de sombra anaranjada Y difuminando para que se vea un bonito acabado Música Utilizaré un corrector Y pueden usar una base también para hacer el corte Y con una brocha plana, bien planita Esta de aquí es la dedo color Que siempre la uso para hacer mi corte, me encanta Y aquí abajito en la cajita de información también está en link Por si las chicas que quieran comprar una brocha Así que eso es lo que voy a dar primero a la figura Luego lo voy a rellenar con el corrector en todo el ojo Luego no se olviden que tienen que dejar el corrector bien limpio No puede haber un exceso de corrector ahí Tiene que estar bien limpiecito así Le van sobando bien con la brocha hasta que quede bien bien difuminado Luego voy a estar utilizando la misma sombra Que es un... Ay, es que cuando lo colocas parece un rojo O no sé como lo vean ustedes Bueno, cambio un poquito el color Pero bueno, es un color rojizo oscuro Y voy a estar colocándolo en la parte del final Como para dar profundidad Solamente un poquito, como pueden ver ahí Solamente hasta menos de la mitad Utilizando esta sombra satina de aquí Y lo voy a estar colocando con una brocha plana A toquecitos Con mucho cuidado para que no se pasen al otro lado Donde está la sombra roja Así que tengan mucho cuidado Para que su maquillaje le salga muy bonito aquí mochitas Luego utilicé este delineador de Handaiyan Para hacer el delineado amarillo Así que esto tómense su tiempo si es que lo tienen Porque en la primera camada como que no pintan mucho Es la segunda o la tercera camada donde ya Por eso es que no hice... Bueno, no lo grabé porque demora demasiado en secar Así que ahí voy a estar colocándome las pestañas La número 46 De las Kimolashes Que también lo pueden encontrar aquí abajito En la cajita de información Ahora voy a pasar a hacer mi rostro Voy a hidratarla bien con esta crema Nivea Que siempre ya me ven usar en los likes Y voy a estar frotándola Difuminándola en todo el rostro Y luego voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia de Labiales Y voy a coger este color medio naranja Y lo voy a colocar en la zona de las ojeras Para camuflar las ojeras a la hora de ponerme la base Y de base voy a estar utilizando la de Mary Kay Así que voy a estar poniendo un poco ton Y luego lo voy a estar difuminando con una esponja Y bueno, para luego hacer mi corrección Para las ojeras voy a estar utilizando la paleta de camuflaje de Otsuo Y voy a estar colocando ahí la primera sombra en crema Es una bien blanca Y lo voy a estar colocando en la zona de las ojeras A toquecitos con una brochita Y luego voy a pasar, también lo coloco un poco en la nariz Para hacer mejor el perfilado Después voy a estar difuminándolo muy bien todo Con esta esponja voy a estar colocándome el polvo Así que voy a estar utilizando un polvo translúcido Y voy a estar sellando todo el corrector y la base Para que quede un acabado así todo mate Y también para que así al momento de hacerme el contorno no se manche Ahora voy a regresar con la paleta Y voy a estar utilizando otra vez la sombra, esa rojiza Y lo voy a poner en la parte inferior de mi ojo Con una brochita chiquitita Este, quimochitas Porque si ha utilizado una brocha grande Ya saben que se les va a hacer todo chorreado Y se les va a ver muy chorreada la sombra ahí como mapache Luego voy a estar utilizando esa sombra anaranjada Y voy a estar colocando en la parte de abajo también Y con una brocha un poco más grande que la otra Para difuminarlo bien ya que es una sombra bajita Ahora voy a estar utilizando la sombra negra de la misma paleta Y voy a estar colocándolo casi como que para dar profundidad a mi ojo Ya ven que no tengo muchas pestañas y por eso Y voy a estar utilizando la máscara de Pupa Para hacer un poquito más gruesitas mis pestañas Ya ven que estoy bien pobre de eso Luego voy a estar utilizando la paleta de un Ucambe De iluminadores Y voy a estar cogiendo el iluminador medio blanqui Bueno, blanco entre rosado Y lo voy a estar poniendo en el lagrimal Luego para hacer el contorno He utilizado la paleta de BH Cosméticos La que siempre utilizo Así que no se olviden hacer carita pescadito Luego para iluminar mi rostro Voy a estar utilizando la paleta de Anastasia Y voy a estar eligiendo el color Bueno, es el mismo color porque los otros son muy fuertes Y digamos si se ve un poco raro Ahora voy a estar poniéndolo en la nariz Un poco encima de los pómulos Y un poco encima de los labios Y para finalizar el maquillaje Voy a estar utilizando el labial de Beauty Glosset El número 5 Y para finalizar el maquillaje Y para finalizar el maquillaje